Me despierto de un plumazo, mi cama huele a alcohol Estiro la muñeca para ver el reloj, el calor del sol me aplaca Hoy será un día más en el que volveré a gatas Huyendo del martirio del delirio de silencio Que me proporciona el vacío de mi infierno Todavía noto el efecto Corre por mis venas, hace calmar mi templo Pero el falaz placer se acaba Lo siento en mi piel, el cerebro dispara Una firme orden de acoso y derribo Quiere que vuelva la paz, jamás debió de haberse ido Así que salgo a la calle en busca de más Los tobillos me tiemblan, una llamada bastará Para paliar a este bala perdida Quema esta aire en un tren sin andén, en misión suicida La visión de la hora, la duda Es si me importa una mierda o si me la suda La dictadura del impulso tortura Pero ya tomé la decisión de no tomar ninguna Pero la vida no se para mamá Parece mentira que todo se pasa Éramos jóvenes jugando a que asalta la plaza Ahora seguimos adelante llorando nostalgia Aprendí a decir adiós obligatoriamente Voy fabricando mil espejos para conocerme Desde el banquillo de los inocentes Buscar mi suerte, recorriendo nuestra milla verde ¿Y para qué quiero paz? Si en esta guerra me muevo mejor Narrando mi historieta como una voz en off A viento libre no hay cadenas que lo atrapen Solo si soportas la tensión Podrás echarme un cable No hay perro que ladre y todo cae Unos te apuñalan mientras otros te distraen Dispárame, ámame, mátame si quieres Que no me importa si he perdido los papeles Demente, demente joven Sacando la dulzura cuando me dices te jodes No problem Estoy viviendo donde murió mi pasado Mi presente es mi futuro, mi futuro no está claro Pero la vida no se para mamá Parece mentira que todo se pasa Éramos jóvenes jugando a que asalta la plaza Ahora seguimos adelante llorando nostalgia Y compraventas en el negro mercado Los deja maniatados con la muerte apalabrados Pintando el caos en este lienzo como el greco El percutor romper silencio entre el verdugo y el cordero Ten cuidado, donde y con quien andas La amistad puede ser una cruz en tu espalda La luna encima y el asfalto debajo Nuevos miedos y los demonios de antaño Escribo en el ticket de un café arrugado Entre hormigas malviviendo en las arterias del estado Entre verdugos que escriben la historia y políticos de mierda Pasnizándose a Colombia En ocasiones vivo un drama personal Con ganas de ponérmela al cuello y acabar La ciudad geometría maldita El cielo se refleja en charcos y el infierno en mis pupilas Pero la vida no se para mamá Parece mentira que todo se pasa Éramos jóvenes jugando a que asalta la plaza Ahora seguimos adelante llorando nostalgias La misma que por esos que se marchan sin trucos de magia Su historia es profunda como mis palabras Fue el mensaje de mis genios todo por la causa Por eso sigo luchando y nunca siguiendo las pautas Órdenes vigentes aquí como estatuas Ciclos que duran campañas todo del nuevo se cambia Las monas se visten de sede y las putas de santas La nueva época dorada está en plena subasta Soñé que sería puesta del reproductor Pero una cuchara es una más dentro del comedor Sudando y desvariando con tanto doctor Creyeron que era fácil hacerse el autor